El ámbar de Elena es un libro que habla de la industria del petróleo y la historia que se desarrolla en Barranca Bermeja alrededor de este tema. Bueno, yo escribí la primera edición del libro de la historia del petróleo en Barranca porque mi papá era petrolero, yo trabajé en el petróleo en Putumayo, en Casanar, en La Guajira, y se me ocurrió escribir el libro. Bueno, este año para el centenario ya tengo una segunda edición, no lo he podido todavía sacar, pero es una edición mejorada con todo lo que ha pasado en todo este tiempo. Bueno, el libro tiene todos los, el porqué de los apodos, el porqué que es Patevaca, el porqué somos así, el porqué el petróleo acá, también habla de la energía vital encapsulada, del alma que tenemos y de cómo la podemos utilizar para que haga lo mejor que se pueda por nosotros. Mi nombre es Gabriel Melo, vacareo, vacareo con B larga, con eso me pueden encontrar en internet, ahí si escriben ese nombre van a encontrar todos los datos, mi teléfono es 321-205-3907, el libro también está aquí en Monachitos, es una librería que se llama Monachitos. El autor de esta obra cuenta que esta sería la segunda edición, una versión mejorada y corregida del libro que publicó hace tres años y la pueden encontrar disponible en la librería Monachito en Barranca Bermeja.